Bueno, en un principio, recuerdo que hace algunas semanas hablábamos nosotros que no había necesidad de esos decretazos cuando es un instrumento únicamente que tiene que ser utilizado cuando es de urgente y extrema necesidad. No había ningún tipo de necesidad con las cuestiones, por ejemplo, que se ponen, van a entrar en vigor en junio de este año, o sea, faltan seis meses todavía para muchas de las medidas que venían en este decreto. Y bueno, este es un nórdago más del independentismo que realmente sabe el poder que puede ejercer sobre el gobierno de España y en este caso está ejerciendo su manera de chantaje. Esto lo sabíamos ya en la investidura, en los discursos de la investidura, sabíamos que esta legislatura iba a ser muy, muy difícil. Como decía Teresa, no creo que esto ponga en entredicho el plan de Sánchez, que es el plan de cambiar absolutamente del régimen, que eso lo sabemos y este es un plan que ya ha cumplido esta primera fase, que es el blanqueamiento de todos estos dogmas de fe del secesionismo. Esa primera fase ya se ha cumplido, la agenda está perfectamente escrita, está negro sobre blanco y bueno, tenemos que seguir denunciando y oponiéndonos a este plan terrible, este plan absolutamente déspota de Sánchez. No.